Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre los tiempos de la administración pública para renovar nuestros permisos de residencia y cómo varía esto dependiendo de la comunidad autónoma donde vivamos. Estoy seguro que muchos querrán escoger la comunidad autónoma donde menos tarden estos trámites, tanto de renovación como de solicitud de tarjeta de residencia, que bueno, si nos fijamos en los tiempos de la renovación están muy parecidos, casi muy justos a los de solicitud de residencia inicial, por lo cual podemos usar estos como indicadores de tiempo para ambas cuestiones, tanto renovación como solicitud de residencia inicial. Entonces vamos a hablar primeramente, les voy a decir, Primeramente es necesario saber que las oficinas de extranjería tienen un plazo máximo de tres meses para revisar dicha documentación y emitir una respuesta tanto afirmativa como negativa de su trámite, tanto de solicitud inicial de permiso de residencia como de renovación de su tarjeta de residencia o de su permiso de residencia, por decirlo mejor. Entonces, primeramente vamos a hablar de las dos comunidades autónomas que a día de hoy están tardando más en resolver estos expedientes. Estas estadísticas se las voy a dar, he dicho que la extranjería publicó hace poco los meses de noviembre y octubre de este año pasado, que expone cuántos días en promedio han tardado las renovaciones y por ende te digo que los permisos de residencia inicial están casi muy bien ajustados a las fechas, a los tiempos que expone estas renovaciones. Bueno, las dos comunidades autónomas que más han tardado en lo que fue octubre y noviembre han sido Navarra y Lleida. Bueno, han sido la que mucho más con 110 días de promedio en resolver una renovación de permiso de residencia. Y le sigue Navarra con 93 días en promedio de resolver dicho permiso de renovación de permiso de residencia y por ende también dicho permiso de residencia inicial que están bastante parejos. Claro, simplemente he estado mirando que había un día de diferencia, pero eso es lo mismo. Prácticamente lo mismo tanto si vas a renovar como si vas a pedir tu permiso inicial de residencia. Eso quiere decir que si estás viniendo a España porque tienes la posibilidad de hacerte un permiso de residencia por estudio, por arraigado familiar, por el motivo que sea, pues estaría bien valorar para qué comunidad autónoma deberíamos ir y para cuál no si queremos lograr en un corto y menor de tiempo que estos permisos de residencia no salgan rápido. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de las que menos. Entre las que menos tenemos a cuatro localidades donde menos se está tardando. Y la primera que toda es Melilla, que tiene un promedio de 14 días en aprobar estos permisos de residencia y renovación de residencia. Le sigue después Ceuta con unos 15 días en promedio, que es muy poco. Y viene empatado con esta localidad de Castileón, que es Palencia, que también tiene 15 días al igual que Ceuta. Y bueno, bastante poco también, así que pueden valorar estas localidades para establecerse y solicitar su permiso de residencia y que le salga mucho más rápido. Y por último, también tenemos entre menos de 20 días, tenemos también a lo que es Guadalajara. En Guadalajara, que está muy cerca de Madrid, pues el promedio es de 17 días. Muy poco también, así que bueno, me parece que esto es muy, muy bueno saberlo. Es un tip bastante importante que podemos usar a la hora de lo que es demorar menos tiempo en nuestros permisos de residencia o residencia y trabajo, dado el caso. Así que bueno, si les ha gustado este tip, por favor, regálenme un fuerte like. Comparte el video para que mucha gente más se entere y sepan qué es lo que tienen que hacer. Y por último, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video.